Todos sabemos quién eras Una mujer que es amiga incondicional Y como amiga incondicional sabe Decir cuando no estamos haciendo bien las cosas Y sabe querer cuando nos hubiera tenido Como una vez te dije Es brava dulzura y dulzura brava Y en base a eso De la manera en que te conozco Te prometo que voy a trabajar Voy a ser el hombre que siempre he sido El hombre que conociste sin cambiar Porque si cambiara no sería yo Y ese hombre te va a ser feliz Y voy a trabajar para eso En compañía de los que nos quieren Están aquí La familia importante Con la cultura que tenemos que es tan parecida Y con la bendición de Dios Que sin él no estaríamos aquí Hoy quiero que recibas este anillo Como muestra de ese cariño que tengo Y sobre todo Como muestra de eternidad Y de compromiso Que mal cadrán Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Es difícil expresar lo que yo siento por ti. Dios siempre sabe más, pero es como si tuviera una fuerza mayor mostrando para mí cuánto la vida es mucho mejor con ti. O cuánto yo soy mejor con ti. O cuánto yo soy capaz de construir una relación deliciosa con ti. Es algo que nunca pensé que pudiese hacer. Nunca imaginei que fosse acontecer conmigo. El primer año juntos ha sido delicioso porque yo creo que a gente cuida de un otro como nadie, pero, encima de todo, a gente mudó en el sentido de hacer un para otro. Lo que ciertamente nunca ha hecho para mí. Pero yo concordo con usted que nuestros sueños que somos nuestros sueños, que somos nuestros sueños, que creemos en nuestros principios. Y eso nunca va a olvidar, porque fue así que a gente se conoció, fue así que a gente se apaixonó, y es así que queremos construir nuestra vida, y es así que ya comenzamos a construir nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!